Contigo descubrí el amor interno que tengo, y que no había podido sentir. Cuando te vi, supe que era en ti a quien esperaba. Búscame por las noches, cuando mi alma está en paz, búscame incensantemente a toda hora que yo te estaré esperando, para atrapar ese deseo que tenemos en el umbral de nuestras ansias por encontrarnos. Y así, nuestras almas se unirán después de tanto. Regálame tu ser, tu miel y tu vida, que yo te daré la mía. Eres mi calma cuando hay tormenta, mi agua cuando tengo sed, y mi cobijo cuando tengo frío. Eres la mejor guía en mi camino, la mejor melodía que me transporta a ver el sol más luminoso, en un mundo mejor. Tan solo de pensarte, siento tu presencia y tu compañía, que inquieta todo mi ser. Amor mío. Autor Patricia Estela Lara Contreras México Voz y edición Sergio Armando Rodríguez Ortega Chihuahua, México